para recordar para después que lo puedan ver en sus casas el seminario de hoy vamos a empezar a hablar de soportes resistencias yo sé que ya todos la conocen pero no sólo eso yo quiero enseñarles a usted cuándo y cómo entrar en una transacción dónde poner su take profit dónde poner un stop loss si es necesario ahora stop loss solamente es necesario ok cuando usted tiene cuentas grandes en cuentas pequeñas lastimosamente es mejor arriesgar un poquito ya que normalmente los corrensis las monedas o las acciones siempre empiezan en negativo y hay veces que caen un poco para después subir si usted no tiene dinero para empezar muy buena señora lupita y don juan ya estamos empezando de vuelta lo repito rapidito es un seminario de soportes resistencias pero con entradas cuando entrar cuando salir poner take profit poner stop loss ok decía que el stop loss es necesario solamente en cuentas grandes cuentas pequeñas como tenemos una cuenta con poco margen si pone un stop loss muy pequeño muy muy pequeño lastimosamente va a cerrar la transacción cuando pudo haber ganado casualmente tuvo un cliente y lo digo acá que se me quejó que el oro bajó que el oro bajó y nosotros pusimos compra ok les muestro un poquito el oro obviamente tuvo una bajada el primero de diciembre el 30 de noviembre pero como todos saben repuntó entonces las transacciones nosotros no las hacemos nosotros no las hacemos de una manera tan corta que por ende por eso que siempre pedimos tener en la cuenta un buen margen que vamos a la clase en sí que vamos a repasar una rapidito lo que soportes y resistencias ok vamos a empezar que cada soporte se convierte en resistencia y cada resistencia se convierte en soporte como funciona eso digamos aquí el punto vamos a tomar a cuatro horas tenemos una buena subida en el euro dólar el euro el dólar está bastante flojo vamos un poquito atrás para que lo puedan ver mejor que digamos que en el 6 de noviembre el punto de resistencia era este ok ahora este punto que en su tiempo fue resistencia a rota ahora se convertiría en nuestro soporte más fuerte ok porque se convierte en un soporte más fuerte después de eso una subida bastante fuerte ya que pasaron las elecciones eeuu y el dólar se ha debilitado a pesar que ganó joe biden el dólar se debilitó vale entonces aquí vamos a empezar desde atrás la moneda subió creó una resistencia bajo creó un soporte que si lo ven este soporte que está aquí estoy marcando con el celular era una resistencia vieja vale estoy yendo un poquito más atrás porque en este momento el euro dólar está bastante en alza indefinida por ahora ok entonces digamos que veníamos aquí se creó una resistencia bajo se rompió esa resistencia armó una nueva resistencia ahora nuestro soporte era este que está aquí ok bajo hasta dónde llegó si lo ven en la sombra de la vela tocó nuestra resistencia vieja que ahora era soporte subió volvió a bajar subió de vuelta tocando prácticamente este mismo punto y de ahí ya tuvo una caída bastante fuerte entonces voy a mostrarles en otra moneda ok básicamente el mercado con lo que es porque monedas americanas está bastante aquí vamos a mostrarlo con otra moneda ok ejemplo veníamos estudiando esta moneda como íbamos soporte lo vieron un soporte dos soportes tres soportes esto a mí me mencionaba que esto era un soporte fuerte ok esto era un soporte fuerte 1 2 3 4 prácticamente casi en el mismo punto lo que se considera un soporte fuerte ok entonces aparte de esta caída que tuvo aquí que tenemos que ver ok aparte de esta caída que vemos aquí que tenemos que ver qué elemento fundamental hubo en el mercado que es un elemento fundamental alguna noticia que hizo que esto cayera ok normalmente un trader profesional hubiera tratado de trabajar a cuatro horas buscando siempre cuando toco un soporte subir buscar una ganancia como yo busco mi ganancia ok me voy un poquito más atrás a ver dónde había alguna resistencia ok más o menos era aquí bajando siempre buscando entonces el mismo soporte que yo hubiera trabajado está está esta transacción yo lo hubiera bajado siempre en bajada yo nunca hubiera ganado en la subida ok esto lo que se llama psicología del trading muchos clientes llaman y dicen porque no más en 20 transacciones al día no es 20 transacciones es hacer una o dos al día buscando una buena ganancia para esto se necesita tener dinero en la cuenta para poder invertir un poco más en cada transacción sin tener que estar preocupado de que la cuenta se me vaya a ir vale entonces digamos subió 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 cuando veo que empieza a bajar yo pongo una venta esta compra aquí que esto subí también no me preocupa porque porque ya yo vengo viendo que sube baja sube baja manteniendo siempre el mismo soporte entonces para mí mi punto de salida siempre va a ser digámoslo un par de centavos arriba de mi soporte ok para estar seguro ejemplo cuando subió yo hago mi compra siempre espero la segunda mi venta disculpen la segunda vela ok después de este después de esta caída la primera no hago nada la segunda abrió en bajada meto una venta no me importa si va a tener subidas entre medio yo estoy buscando este punto y así es que en verdad se trabaja y como estamos viendo la periodo de cuatro horas significa que cada vela demora cuatro horas vale entonces si quiero hacer dinero como estamos haciendo algunos clientes con el trader profesional que yo les ofrecí ok normalmente no vemos cosas pequeñas como esta nos vamos en una sola larga y ya sabemos dónde vamos a estar quiero estar un poquito más seguro busco una vela anterior al soporte y listo ok cuando se entra de vuelta estoy reviso hay un soporte muy fuerte en esta moneda que venía de anteriormente ok estas cosas al final son expeditas que puede faltar ok vemos aquí soporte 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 ok subió no me importa qué pasó arriba cuando empieza a bajar mi ganancia está cuando yo entro segundo segunda vela para asegurar mi transacción ok esto es lo que esto es viendo moneda por moneda ok vemos el dólar japonés pasó lo mismo ahora está bajando hasta dónde bajo soporte ok qué es este soporte resistencias pequeñas pequeñas vieja vale entonces cuando yo hubiera entrado en el mercado japonés cuando él tocó la resistencia vieron aquí subió se resiste una resistencia el 23 de noviembre entonces como yo sé que esta es una resistencia fuerte me voy un poquito más atrás veo que era un soporte un soporte un soporte significa que a la moneda le cuesta pasar ese punto ok entonces yo vi que tocó uno me la perdí por x o y motivo no estaba en la computadora no pasa nada entro acá vale y de ahí veo que va cayendo cayendo cuando me salgo un poquito antes de que esta vela cabe parque para asegurarme una ganancia ok ejemplo voy a hacer una transacción por ejemplo en estos momentos con esta moneda ok está en estos momentos en un soporte a cuatro horas ok bien soporte soporte y si nos vamos de vuelta atrás ok resistencia vieja yo no creo que eso pase entonces que hago no haga nadie haga transacciones todavía en su cuenta vale esto es más que nada para yo verla en mi cuenta personal ok yo hago mi nueva orden pongo mi lotaje voy a poner un buy market en estos momentos no puse un take profit siempre sencillamente porque yo estoy en la computadora todo el día y no necesito poner un take profit ok entonces que yo veo siempre antes de ver la moneda me voy a 30 minutos veo tendencia bajista perfecto una hora bajista cuatro horas era bajista pero me encontré con una resistencia que no lo ha podido pasar esto que ven aquí como una línea un poquito más de lo que está son sombras normalmente cuando abre la sombra ya normalmente la moneda en la próxima vela normalmente que es que esa vela prácticamente acabó no no logró romper la al soporte y lado próxima debe abrir en positivo ok entonces yo acá abajo tengo mi operación por ahora perdiendo 96 pero moviéndose ya hacia un punto positivo vamos a ver el oro por ejemplo el oro yo me voy el oro un poquito tendencia alcista desde el 30 de noviembre vale a una hora tendencia alcista igual a cuatro horas que es donde yo defino lo que quiero hacer ok veo que era una tendencia alcista pero se encontró con una pequeña resistencia con una pequeña resistencia al punto más alto entonces que estoy viendo en esa resistencia ok que esa resistencia prácticamente no ha podido pasar este punto que si lo ven acá atrás era donde casi teníamos aquí ahí llegó prácticamente se casi llegó a la sombra de el soporte del 24 de septiembre ok si me voy un poquito más atrás vale es lo que tengo entonces yo que hago veo que aquí no tengo de dónde pasar lo más seguro si quiero trabajar en corto es que el oro vaya a bajar de vuelta hasta este punto ok si quiero trabajar en largo largo significa tener más dinero en la cuenta a trabajar mejor el oro debe subir prácticamente y si alguien me dice por qué fuera bueno ahora puede usar el micrófono el que quiera para decirme por qué diría que me saldría aquí alguno bueno me escuchas si ahora sí lo escucho dígame hola soy con carlos una pregunta según 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 yo en el histórico el oro por ejemplo en diciembre los dos los que son los diciembre tiende a subir a comenzar lo que son las subidas sería bueno por ejemplo ya empezar con el oro a largo plazo de pensar ya en en compras o por como está ahorita la pandemia y ese tipo de cosas ahorita no subir ok eso pregunta en este momento estamos viendo soporte de existencia pero lo contesto si normalmente luego el oro sube el oro debe seguir subiendo porque hay pandemia normalmente cuando hay pandemia todas las personas se acogen a su a lo que es el oro porque es lo que se llama una moneda refugio o un hace de refugio el oro nunca pierde su valor o no pierde un valor tiene un valor que es el que sacan de la mina y de ahí no puede bajar más entonces normalmente cuando hay guerras pandemias enfermedades grandes elecciones en eeuu normalmente el oro crece vale pero para para sistema de esta clase ok perdón de la pregunta era que por qué salir hasta ahí pues por qué están los resistencias no ahora que rompa esa correcta para para la seguridad mía yo me salgo aquí vuelvo y repito cuenta grande una cuenta que tiene 40 mil dólares 50 mil dólares yo no tomo tanto esta salida yo busco esta salida porque mi cuenta tiene para aguantar subida bajada subida bajada subida bajada sin tener ningún tipo de problema pero en la lógica a mí me dice para qué será varo yo entro aquí me gano hasta aquí vale y me salgo estás haciendo unos pips abajo del sop de la del soporte superior sería si la respuesta correcto así mismito esa misma sería la respuesta ok entonces esto es con respecto al oro cuentas cuando un asesor les habla de una cuenta de 50 mil dólares 40 mil dólares es porque de aquí aquí digamos por un ejemplo usted se gana 500 dólares un ejemplo vale sin tirar cálculos nosotros estamos buscando en una cuenta de 50 mil dólares que usted haga un ejemplo 67 lotes de aquí aquí se gane alrededor de 35 mil dólares en una sola transacción vale entonces yo en este momento que haría como el oro está reventando aquí yo me hiciera una compra buscando este primer punto que era un soporte viejo donde está la sombra de la vela vale como yo hago meto una compra y pongo mi take profit lo haría de esta forma que hago una compra pongo mi take profit en el punto que es prácticamente 1 8 5 1 4 8 8 8 1 8 5 1 punto 4 8 8 vale ahora que quiero hacer yo cuentas grandes cuentas pequeñas puede brincar muy fácil cuentas grandes yo quiero proteger algo de mi capital yo me pongo mi take mis top loss aquí ok vamos de vuelta a ver por qué lo mismo aquí tengo mi resistencia tengo 1 2 3 que era resistencia ahora son soporte entonces yo para proteger un poco mi cuenta lo pongo un poquito debajo de ese es de esa resistencia digámoslo este sería mi stop loss 1 8 13 0 90 1 8 13 disculpen 2 90 igual hago mi compra en el mercado ya yo sé que tengo una ganancia y una una máximo de pérdida ok porque no se pone digamos este punto que era aquí es muy corto y con lo que se mueve el oro era muy fácil para mí perder ese dinero y lo más seguro como dijo el señor juan carlos si no me equivoco carlos ok el oro en diciembre marca tender tendencias alcistas ok entonces puede que tenga una caída aquí y rebote y que hice yo me salí muy temprano y no dejé que el el mercado trabajara para mí sino yo trabajé para el mercado ok vamos a preguntar algo ahí dígame este es una pregunta no sé si es psicológica o esto a mí por ejemplo cuando hago esas cosas me da mucho miedo porque veo que por ejemplo si voy a perder voy a perder tanto como lo que a lo mejor podía ganar eso es correcto verlo así sí y no para eso es que por dos motivos número uno la idea mía es que empecemos todos los que estamos en este seminario a estudiar el mercado antes de hacer nada ok si quieren estudiar un poquito que veo que usted estudió el histórico ok yo me voy a los históricos pongo lo póngalo a un mes digámoslo así y váyanse todos los años ok enero septiembre octubre ok por aquí hubiera sido diciembre que es su vida luego ya empieza enero ok lo mismo por aquí esto era diciembre del 2018 prácticamente aquí y aquí empieza enero todos los meses como dijo el caballero de diciembre normalmente el oro sube entonces si yo voy a estar trabajando en diciembre número uno veo que no hay ninguna noticia que me que me que me tumbe al oro si hubiera ganado donald trump las elecciones le digo la verdad tenga cuidado porque a lo mejor el dólar se abre ok vuelvo y repito puede ser que caiga hasta aquí puede ser que caiga un poco más abajo pero mi protección ya la tengo por una pérdida la idea mía es buscar esta ganancia ok y les voy a enseñar cómo me gusta trabajar a mí ok ahí está un poquito de su respuesta don Juan Carlos donde vamos a ir trabajando una vez que el oro empiece a recuperar hacia arriba yo voy moviendo mi stop loss hacia arriba con el oro vale ahora vuelvo lo bajo porque no quiero que se me cierre la transacción que es porque es mi cuenta personal vale lo subo vale cada vez que veo que sube la voy subiendo un ejemplo cuando llega acá arriba de vuelta al oro lo subo lo subo lo subo una vez que el oro pase una vez que el oro pase digamos esta vela se cierra se abra una con positivo y rompa esta pequeña resistencia que se está tratando de formar aquí ok digamos la otra vela abra acá arriba yo pasaría mi stop loss no lo voy a pasar yo pasaría mi stop loss a digamos unos 100 o 150 pips arriba de mi entrada porque en el peor de los casos si se regresa ya yo tengo ganancia segura vale pero la idea es que si ya abre una en positivo lo más seguro que el oro empiece a tirar 100% hacia arriba bueno eso pasa Diana, Joel, señora Lupita alguna pregunta no todo muy bien ok entonces vamos a continuar ok esta es la primera clase que estamos haciendo vamos a hacer una por semana así y luego vamos a trabajar ya de manera separada con cada uno ok cosas que no pueden ver y les voy a poner una acción cosas que no pueden ver con este tipo de clases de soporte y resistencia ni de tendencias o análisis técnico muy buenos es en las acciones ok porque las acciones se manejan más con el fundamental como salen los reportes quien cambiaron de presidente de la acción que producto nuevo sacaron todas las empresas que sacaron o están sacando Moderna y Pfizer que son las que están más cerca a la vacuna prácticamente han tenido un incremento desde el 20 de noviembre vale esta subió tanto cuando abrió el mercado había lo que se llamaba un gap ok que después se rectificó porque subió tanto que para los dueños mayoritarios de las acciones es tan alto que ellos empiezan a tirar hacia afuera para poder que baje la acción y puedan de vuelta volver a comprar ok entonces es muy importante para ustedes que en lo que se llaman acciones no utilicen este sistema de soportes y resistencias ok más que nada cuando hablamos de acciones vamos a hablar de la noticia los reportes que salieron ahora con la vacuna de Pfizer y se les muestro Pfizer está acá arriba un minutito donde está Pfizer Mario perdón perdona entonces lo de esta técnica de soportes y resistencias lo aplicaríamos solamente para las divisas y para el oro correcto divisas oro petróleo también lo pueden utilizar preferentemente petróleo petróleo también lo pueden utilizar café y esas cosas café también sí todo lo que es todo lo que no son acciones vamos a ponerlo más fácil todo lo que no correcto correcto ok gracias ahora en el petróleo tienen que tener un poquito de cuidado porque el petróleo los miércoles tienen la producción de petróleo y demás y demás y demás entonces se puede utilizar lo que se llama un análisis mixto de fundamental con técnico y eso lo vamos a en el caso exclusivo del del petróleo eso lo vamos a estar dando en la próxima clase ya ok porque les quiero mostrar porque lo que estoy tratando de decirles en las acciones el petróleo las noticias mueven mucho más la la el mercado ok si votan al presidente de Apple se cae Apple aunque sea por unos días se cae vale el petróleo cortan una cantidad muy grande de barriles de petróleo sube hacen release de petróleo baja vale pero en las en las monedas por ejemplo todo el mundo sabe que este viernes hay el NFP que yo voy a estar dando el seminario y vamos a estar haciendo transacciones en vivo usted tiene dos formas de trabajar el NFP ok una de las monedas que vamos a trabajar en el NFP prácticamente es el euro el dólar japonés disculpe ok y una de las que vamos a trabajar ahí es yo en este momento ahora voy a estudiar sobre el NFP y todo lo podemos hacer para que sepan usted busca internet sobre el NFP ve cuánto fue el mes pasado ve cuánto fue este mes y puede tirar un cálculo ahora recuerden que el dólar está muy débil ok pero a la parte a la parte de de trabajo de nosotros ok yo igual en la moneda a pesar que es un NFP yo tengo dos opciones de trabajarla el viernes o hago mi análisis técnico de aquí a mañana a ver cómo se ha comportado en otros NFP ok veo si está ahora en estos momentos subiendo o bajando ok digamos estamos viendo la tendencia y número tres una manera mixta trabajo corto por el momento ya sea hacia arriba o hacia abajo dependiendo lo que salga en NFP pero con una cuenta robusta sigo trabajando a la tendencia que venía siguiendo ok ¿por qué? porque hay mucha gente que no le importa el fundamental hay mucha gente que no le importa si se pierde o se gana unos minutos ahí lo importante para ellos es a largo plazo ganar porque ahí es donde está el verdadero dinero del mercado de valores ok ustedes ven acá abajo está mi cuenta personal aunque crean que estoy perdiendo yo estoy viendo ahora que se me recuperan un par de transacciones ok pero yo estoy viendo aquí yo tengo transacciones que están abiertas hace prácticamente del 26 del 25 del 25 ok y como mi cuenta este mes o este año la he puesto bastante robusta ok a mí no me molesta en estos momentos la pérdida digo estoy nervioso por una pérdida grande pero yo si le doy tiempo y ventaja yo sé que ella recupera entonces eso es lo bueno que tienen las cuentas grandes ok que no es arriesgar en el día a día es decir bueno digámoslo así vamos a tocar el USDGPY ok vámonos un poquito lejos ok ha tenido prácticamente como lo ven ya está en un punto como hablamos en antes de resistencia de soporte disculpen soporte a una semana a un día prácticamente no lo ha tocado pero lo máximo que va a bajar esto no ha roto este soporte ok que por eso yo hice la compra a cuatro horas está prácticamente la vela y les muestro que está con las otras velas aquí prácticamente vale hasta dónde me va a bajar lo máximo aquí mientras tanto yo aguanto la pérdida no pasa nada yo puedo esperar si yo sé que donde toque machine va para arriba de vuelta acá igual aquí a 30 minutos ya me rompió ok prácticamente el área pero igual va a bajar hasta el mismo punto que habíamos visto antes de ahí vuelve a rebotar vale entonces yo que hubiera puesto de stop loss en esta transacción pongo digamos unos 100 150 pips más abajo de mi soporte un ejemplo aquí está mi soporte yo bajo 150 o 100 pips más abajo ahí pongo mis stop loss porque si va a tocar me va a rebotar ¿cuánto era el momento de entrar? cuando entramos en antes hace unos minutos ahora si tienes si tienes ok o tienen una cuenta robusta ok tengo algunos clientes gracias a Dios que no tienen que preocuparse estamos manejando la cuenta pero con cuenta robusta la idea mía que ustedes la trabajen solo a futuro pero piensen siempre a pesar que a veces uno pide un préstamo para trabajar aquí calculen si el préstamo hay que pagar 500 dólares yo tengo 50 mil dólares en la cuenta yo puedo hacer fácilmente un 10% mensual pagar esos 500 dólares coger 2 mil y seguir capitalizando ok pero me da el espacio para bajar y subir tranquilamente porque yo no veo lo que pasan en noticias del mercado yo veo a futuro lo que me va a dar ejemplo el euro el euro para que todos lo sepan rompió prácticamente déjame agrandarlo para que lo puedan ver aquí está el euro rompió todos los esquemas desde el 2000 que lo ven aquí 18 16 17 ok que significa eso yo a largo plazo entrar en el en el euro aquí en el euro estará aquí buscará vamos a hacerlo de esta forma acá mejor ok buscará una ganancia hasta aquí que es donde está prácticamente la resistencia que es hasta arriba porque no lo cojo de soporte porque si lo ven él ya está en el soporte lo ven aquí ya prácticamente está en la sombra del soporte entonces yo tengo que buscar esta resistencia entonces yo haría aquí a largo estoy hablando de largo plazo vale estamos viendo a velas de una semana yo hago aquí con un take profit de 1.24 500 un stop loss porque aquí si le quiero poner un stop loss por si acaso se me va mucho vale de vuelta no pongo este punto está muy cerca vale buscaría el punto esta resistencia que está aquí este soporte que está aquí vale entonces que yo haría pongo ahí 1.15850 1.15850 igual pongo mi compra en el mercado ok no creo de vuelta que con el con la con la distancia que lleva el euro dólar subiendo vaya a rebotar tan fuerte vale por eso que les digo 30 minutos tendencia super alcista hora lo mismo 4 horas lo mismo un día lo mismo una semana recuerde que estamos por acá prácticamente lo mismo ha ido subiendo rompió a una semana el punto desde el 2017 vale y de ahí va a subir si si rompe don jose correcto si rompe el soporte lo más seguro es que se vaya a la baja ok ahora si rompe el soporte y se va a la baja obviamente de vuelta tengo para recuperar ok yo creo que este viernes el nfp va a hacer que el oro recupera un poquito más disculpe que el dólar recupera un poquito de terreno ok y por ende puede ser que por eso el euro esté subiendo hoy porque normalmente antes de una tormenta viene un poquito de calma si lo ven cada vez que hay un poquito de o cada vez que hay un que viene algo grande en el mercado el día anterior si se esperaba que la moneda sube por ejemplo si se espera que la moneda del dólar suba significa que esto que está aquí empezaría a caer si se espera que suba el día anterior normalmente el contra de esa moneda se pone fuerte vale entonces yo aquí estoy buscando ganar menos de lo que pierdo pero por qué porque es un el euro dólar es tan volátil que yo prefiero darle su espacio para que me juegue un poco y poder hacer rectificaciones durante el mercado vale si vieron aquí es tan grande la diferencia ok aquí estaría perdiendo prácticamente esta cantidad en pips ok y ganando una cantidad mucho menor pero ok pero one week one week disculpen pero para mí es mucho más fácil que el oro que la euro dólar llegue aquí a que caiga acá el nfp para que se llaman son las non farm payroll significa que son todas los trabajos en eeuu que no tienen que ver con las granjas ok se llaman non farm payroll ok todo por ejemplo todo lo que no tiene que ver con granjas en eeuu la parte granjera es muy grande mundialmente y por ende si correcto don juan carlos otra razón es para no estar todavía en la pantalla esto tiene que ver con psicología del trading la vamos a estar viendo psicología de trading en dos semanas o tres disculpen tres semanas según el programa que les he hecho vale entonces ok don jose el webinario se lo envió a todos ustedes ocho por correo alrededor de una hora hora y media después que acaba el webinario ok entonces por hoy para no hacerlo más largo ok llevamos ya 30 minutos aunque no parezcan puntos de entrada antes de nada yo quiero hacer una transacción digamos mañana paciencia veo 30 minutos primero que nada veo mi dinero corto dinero veo de 30 minutos a 4 horas poquito más grande que es donde se gana de verdad veo de 30 minutos a un día corroboro con una semana cuando ya tengo cuentas arriba de 50 mil vale pero es importante tener las cuentas fuertes para poder trabajar así 30 minutos tendencia alcista una hora tendencia alcista cuatro horas tendencia alcista rompiendo todos los esquemas un día para super confirmar alcista tiempo corto me voy hacia arriba ok tiempo largo lo mismo ya había estado una hora veo un mes vale veo que tiene una tendencia todavía alcista ya yo sé que lo más seguro es que se vaya hasta el punto que estuvo en el 2018 vale salvo que manejan el nfp o la nfp saque algún tipo de resultado que haga que el dólar se ponga fuerte con estos señores voy a dar por terminado el día de hoy la sesión cualquier pregunta que tenga se la pueden decir a sus asesores el que no es mi asesor y a mí personalmente con lo que tengo acá tengo clases el jueves el martes siguiente así que me las pueden hacer por ahí y pasen bonita tarde gracias a usted también diana hasta luego y buenas tardes gracias hasta luego hasta luego